Hola, buenas tardes. Yo soy Blanca Callen y os voy a hablar en este vídeo del módulo 2, más concretamente del análisis del entorno para la puesta en marcha de un laboratorio ciudadano. Bien, comenzaré explicando muy brevemente en qué consiste un diagnóstico del entorno, un diagnóstico participativo colaborativo del entorno. El diagnóstico es un proceso de investigación de carácter colaborativo de un entorno, de un territorio o de una temática o realidad concreta a partir de su exploración mediante el uso de la observación o de otros métodos de investigación con el fin de poder recopilar y analizar información sobre esta realidad o sobre este territorio que nos ayude a identificar necesidades y problemas pero también intereses, deseos o recursos para así generar un conocimiento útil para la acción que vayamos a llevar a cabo posteriormente. Bien, las características del diagnóstico del entorno es que se trata de una investigación, lo que pasa que esta investigación está guiada por una serie de preguntas y objetivos concretos. Digamos que el objetivo de esta investigación particular, que es el diagnóstico participativo, es responder a la pregunta de cómo es la vida en un determinado lugar o territorio y por qué se lleve de este modo. Estas dos serían las principales preguntas. Pero también nos hacemos otras preguntas como quiénes conforman ese territorio, qué relaciones se dan entre las personas que cohabitan ese territorio, qué necesidades y problemáticas les afectan, pero también cuáles son sus fortalezas y cualidades, qué motivaciones, intereses o deseos tienen o qué particularidades presenta tanto el territorio como la población que debamos tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestra convocatoria, nuestros proyectos. Y finalmente, la pregunta de qué recursos materiales o inmateriales disponen para poder responder de manera proactiva a las necesidades y problemáticas identificadas. Como os decía, el diagnóstico del entorno es en realidad un pequeño proyecto de investigación con una finalidad diagnóstica y por eso, como todo proyecto, tiene que estructurarse a partir de una serie de puntos. En primer lugar, tenemos que entender por qué necesitamos conocer un territorio o un tema, es decir, justificar el diagnóstico que llevaremos a cabo. Nos tenemos que plantear una serie de objetivos concretos que respondan básicamente a la pregunta de qué queremos conseguir con este diagnóstico, qué queremos conocer. También deberemos llevar a cabo un diseño de las fases que vayamos a seguir y que incluirá una selección de determinadas técnicas de investigación que emplearemos en función de los objetivos marcados y también en función de la población. Y además, para esta investigación en forma de diagnóstico, nos marcaremos un calendario que especifique las fases, las tareas a llevar a cabo en cada fase y la duración de estas fases, así como especificar quiénes son las personas que se encarguen de llevar a cabo estas fases. La finalidad de un diagnóstico participativo es múltiple, es decir, tiene muchas funciones. La primera de estas funciones, como os decía antes, sería conocer las problemáticas que afectan a una población o territorio, es decir, más concretamente, identificar necesidades, pero también en positivo, es decir, deseos o intereses a los que atender, a los que dar cabida y dar respuesta en nuestra convocatoria o en nuestro laboratorio ciudadano. También servirá para identificar agentes involucrados en el territorio, ya sea porque están afectados por sus problemáticas o porque participan de sus soluciones y respuestas a estas problemáticas. También nos ha de servir para identificar proyectos e iniciativas existentes en el territorio que sean relevantes, exitosas, quizás porque nos interese replicarlas o ampliarlas y que tengan impacto sobre este territorio. Además, el diagnóstico participativo nos ha de servir para identificar los recursos posibles que tiene la población o el territorio, ya sean materiales, de tipo espacios o recursos técnicos o comunicativos como inmateriales, ya sean conocimientos, experiencias, habilidades, capacidades, liderazgos, etc. Este diagnóstico también nos servirá para identificar singularidades del territorio y su población que hayamos de tener en cuenta, ya sean positivas o negativas. Y por último, nos ha de servir también para identificar posibles obstáculos a considerar, a tener en cuenta, ya sea para solventarlos o para evitarlos durante el proceso de desarrollo del laboratorio ciudadano. Bien, el segundo punto se refiere al procedimiento para llevar a cabo un diagnóstico participativo. Aquí expongo muy brevemente los pasos a seguir para realizar este diagnóstico. En primer lugar, la delimitación del territorio o el ámbito temático. En segundo lugar, la familiarización, mapeo o difusión inicial de la propuesta. En tercer lugar, la constitución del equipo que llevará a cabo el diagnóstico participativo. En cuarto lugar, y este es el elemento más importante central al diagnóstico, sería el trabajo de campo, seguido de la documentación y el registro para después analizar los datos y discutir los resultados y lograr, así en el séptimo paso, identificar necesidades, recursos o deseos que nos permitirán establecer los objetivos y líneas de acción de nuestra convocatoria del laboratorio ciudadano, para finalmente terminar poniendo en común los resultados del diagnóstico con la comunidad de la que parte el diagnóstico y así devolver esta información de la propia comunidad y comenzar con el proceso de mediación. Ahora vamos a ver con más detalle cada punto. El primer punto, como os decía, es la delimitación del territorio o ámbito temático. Para comenzar un diagnóstico debemos acotar el territorio o el ámbito sobre el cual queremos explorar e investigar. Esto nos va a ayudar a delimitar nuestro trabajo y nos guiará y orientará el foco en la investigación. Es decir, en cualquier momento podemos revisar y recordarnos cuál es el foco de nuestra investigación, de nuestro diagnóstico, cuál es el territorio o cuál es el tema sobre el cual necesitamos investigar y conocer la realidad para después poder proponer el laboratorio. El segundo punto es la familiarización, mapeo y difusión inicial de la propuesta. Con esto quiero decir, me refiero a una primera aproximación al territorio para explorar sus características, el entorno social y los agentes más relevantes. En este momento el propio equipo que lleve a cabo el diagnóstico debe reflexionar sobre qué relación y qué posición ocupa este propio equipo impulsor en relación al territorio y sus habitantes. Podría ser que el equipo perteneciera al propio territorio, con lo cual ya estaríamos familiarizados si parte de este paso se podría avanzar bastante, pero en todo caso tenemos que plantearnos cómo el equipo es percibido, cuál es la relación que mantenemos con su población, etcétera. Como os decía, la familiarización es la exploración inicial y es una suerte de conocimiento informal inicial de ese territorio o ese tema. Esta familiarización se puede hacer a través de revisión de documentos que nos hablen de esta temática del territorio, a través de la observación, a través de paseos en el en el espacio sobre el cual lanzaremos la convocatoria o también a través de la charla informal con personas que vivan o que habiten este territorio. El mapeo nos ayudará a, por un lado, ubicar geográficamente los elementos más significativos en un mapa o una cartografía de este territorio, pero también nos ayudará a definir la red de los agentes involucrados en este territorio a partir de sociogramas, ¿no?, o representaciones gráficas de las relaciones que se establecen entre estos agentes. Pero también la familiarización, esta exploración inicial del territorio o del tema que trabajemos, nos servirá para una primera difusión de la propuesta. Es decir, dado que buscamos trabajar de forma colaborativa a través de la participación de agentes del territorio, tenemos que ya comenzar a difundir nuestra propuesta inicial del laboratorio ciudadano y el marco del que parte, el marco institucional o organizacional del que parte, para así incorporar o tratar de incorporar en el equipo a otras personas o grupos para llevar a cabo este diagnóstico o para desarrollar fases posteriores. El tercer paso es la constitución del equipo. Una dificultad para llevar a cabo cualquier proceso de intervención y de diagnóstico participativo es extender la demanda o la propuesta inicial hasta constituir un equipo, un grupo motor suficientemente amplio y heterogéneo que recoja distintas experiencias y posicionamientos respecto a una realidad o respecto a un tema. En todo caso, sea cual sea el grado y el tipo de implicación, la participación de personas de este territorio en el equipo motor busca ser completamente voluntaria e inclusiva y trataremos de generar relaciones de horizontalidad, de diálogo y de toma de decisiones conjuntas entre todo el equipo a partir de la escucha, a partir del respeto, de la ayuda mutua y la colaboración. Se trata, en todo caso, de estimular la capacidad y la implicación de todos los miembros del grupo para que hagan suyo el proyecto y participen de la manera más amplia y horizontal posible. Es decir, en el propio equipo de trabajo, en el propio equipo motor que lance la convocatoria, se trata de generar una pequeña comunidad de aprendizaje y práctica desde el minuto cero durante todo el proceso. Las funciones de este equipo motor, del equipo que impulsará la convocatoria y que impulsará el laboratorio ciudadano, a partir siempre de una responsabilidad distribuida y donde el liderazgo se vaya redistribuyendo de manera gradual desde las personas que iniciaron la propuesta hasta todo el equipo motor, pues bien, las funciones, como os decía, de este grupo impulsor son varias. En primer lugar, este grupo motor se encarga de crear las condiciones suficientes, técnicas, materiales, humanas y políticas favorables para el desarrollo del laboratorio ciudadano. Es decir, son los proveedores del escenario de condiciones de posibilidad para que tenga lugar este laboratorio. Son quienes realizan el diagnóstico del territorio o del tema sobre el que trabajaremos y por eso incorporo aquí este punto. Son quienes, en base a este diagnóstico, diseñarán y lanzarán la convocatoria y además seleccionarán las ideas y proyectos más adecuados, pero también tratarán de coordinar y organizar los equipos de mediación o de mentoría que acompañen el desarrollo de sus proyectos. Además, para poder hacer posible el desarrollo de las ideas y de los proyectos dentro del marco del laboratorio, tratarán de identificar y gestionar los recursos materiales o inmateriales necesarios. También acompañarán y harán una labor de facilitación y acompañamiento mutuo a todos los grupos implicados, ya sean colaboradores, ya sean los impulsores de las ideas, ya sean los propios grupos de trabajadores, mediadores y mentores. También ayudarán también a los propios colaboradores, a las propias personas participantes a documentar y comunicar el proceso y los resultados de cada proyecto. Y finalmente serán los encargados y las encargadas de evaluar el proceso de desarrollo del laboratorio ciudadano y los resultados. El siguiente punto, como os decía antes, es el punto central del diagnóstico participativo y consiste en el trabajo de campo, es decir, en la exploración y la recogida de información necesaria para poder después determinar cuáles son las problemáticas, las necesidades, las necesidades, los deseos o los intereses sobre los cuales trabajaremos y plantearemos la convocatoria. Esta recogida de información, digamos, que complementa y actualiza de manera mucho más profunda la información que comenzamos a recopilar durante la fase de familiarización. Como os decía, para poder tener un conocimiento en profundidad y de la complejidad que implica un territorio o un tema tenemos que procurar acceder a la máxima heterogeneidad de experiencias y agentes sociales a través de una adecuada selección de informantes clave con los que hablaremos, conversaremos, etc. Básicamente, el trabajo de campo consiste en recopilar la información suficiente como para poder describir y comprender la realidad de un tema en particular o de un territorio concreto. A nivel descriptivo, se trata de recopilar información para poder responder a la pregunta de cómo es la vida en ese territorio, qué problemáticas les afectan, pero también qué capacidades o deseos tienen y de qué recursos disponen. También a nivel comprensivo, se trata de entender por qué se vive de esta manera, por qué ocurre esta realidad o estas relaciones concretas. Para responder a estas preguntas, tendremos que escoger y aplicar determinados métodos y técnicas de investigación, los que sean más adecuados en función de los objetivos que nos hayamos planteado para el diagnóstico y en función de las preguntas que necesitemos responder. Os recuerdo muy brevemente, los tipos de datos que podemos consultar y generar serán secundarios, si han sido elaborados por otros equipos, no por el propio equipo, sino previamente por otras investigaciones o por otros programas. Entonces, este tipo de datos los encontramos sobre todo en documentos, en informes, en memorias, y los primarios serán los que elabore el propio equipo impulsor. Las metodologías podrían ser de tipo cuantitativo, de tipo cualitativo o mixto, si combináramos una y otra. Y las técnicas de investigación que se suelen aplicar en un diagnóstico irían desde las más clásicas, como encuestas, entrevistas, semiestructuradas, grupos de discusión, etnografías o autonografías, observación participante, pero también historias de vida, derivas, u otro tipo de metodologías más experimentales, menos habituales, y que se puedan diseñar de manera específica ad hoc para esta realidad o para esta muestra en concreto. Una vez escogidas las técnicas que aplicaremos, necesitamos también elaborar los guiones o los materiales necesarios para aplicarlas. Es decir, por ejemplo, elaborar las preguntas para las encuestas, los guiones para las entrevistas o los grupos de discusión, las pautas de la observación, u otro tipo de materiales que necesitemos, como por ejemplo mapas, planos, etc. Además, también necesitaremos definir cuál es la muestra de personas o de grupos con los cuales necesitamos interactuar, hablar, interrogar, para poder recopilar la información necesaria. Bien, el quinto paso asociado al trabajo de campo es la documentación y el registro. Es decir, en paralelo a la aplicación de las técnicas de investigación, debemos documentar todo el proceso de investigación y registrar las informaciones que vayamos recopilando. Esta documentación y registro es muy importante porque luego nos permitirá analizar los datos y por tanto, por ejemplo, en el caso de entrevistas, tendremos que transcribirlas, registrarlas y transcribirlas posteriormente. Y también es recomendable emplear un cuaderno de campo para tomar notas o reflexiones sobre este proceso de investigación que estamos llevando a cabo. Para eso, por ejemplo, es muy útil también las grabadoras, las cámaras de fotos o el uso de mapas, diagramas o dibujos. Siempre, por supuesto, pidiendo permiso a las personas con las que interaccionemos y con las que charlemos. Este punto, os recuerdo que para profundizar más en la documentación del registro, podéis revisar el módulo específico del MOOC dedicado a la documentación. El siguiente punto, una vez ya disponemos de los registros y tenemos un material en bruto de los datos que hemos recopilado y elaborado, necesitamos analizarlos y discutir los resultados. Para analizar estos datos que hemos elaborado, tendremos que leer los materiales con atención, sistematizar el contenido relevante, discutirlo en colectivo y, a partir de allí, identificar, para poder elaborar los resultados, identificar problemas y necesidades, pero también deseos e intereses y las causas y consecuencias de estos factores, así como recursos, experiencias o capacidades que se puedan tener disponibles para responder a estas problemáticas. Os recuerdo que el tipo de análisis podría ser de tipo cuantitativo, más estadístico, o de tipo cualitativo, en base a un análisis del contenido. En todo caso, es importante que el análisis que realicemos de estos datos, de estos materiales, trata de ser un análisis crítico y reflexivo respecto a las implicaciones que tiene la información que hemos elaborado y qué consecuencias se podrían derivar de ello o qué consecuencias se podrían derivar de priorizar unos resultados, unos problemas por encima de otros, etc. Pues bien, el séptimo paso es la identificación de necesidades, recursos y deseos. Esto nos servirá para definir el marco de la convocatoria y las posibles líneas de actuación a priorizar. Es decir, una vez tenemos ya los resultados del diagnóstico, a partir de ellos, identificaremos las necesidades o las problemáticas, que son las situaciones definidas como problemáticas por su deficiencia, ausencia o carencia para poder desarrollar adecuadamente las vidas de las personas que viven en ese territorio. Y por otro lado, también trataremos de identificar los recursos, los intereses, deseos, capacidades, habilidades o motivaciones que proporcionan y ayudan a la población, ofreciendo agencia o dotando de más libertad o más fuerza, ya sea para resistir, para protegerse, para sostenerse en la vida cotidiana y hacer posible la vida individual, pero también en común. El siguiente paso sería el establecimiento de objetivos y líneas de acción. Pues bien, a partir de las necesidades y recursos y de los deseos y capacidades identificados, estableceremos cuáles son las prioridades concretas a abordar con nuestra convocatoria y en el marco del Laboratorio Ciudadano. En función del tiempo que, por ejemplo, hace que persiste el problema que hemos identificado, también en función de la relevancia de las necesidades, de su gravedad o del número de personas afectadas, o también en función de las expectativas que tiene la población en relación a las soluciones y de los recursos, deseos y capacidades disponibles. Es decir, se trata de hacer una valoración en conjunto, en complejidad, de los resultados del diagnóstico para, a partir de ella, definir cuáles serían los objetivos y las líneas de acción. Es decir, básicamente, se trata de responder a dos preguntas. En base a lo que hemos visto en el diagnóstico, trataremos de responder qué queremos conseguir con los posibles proyectos o ideas que se presenten a la convocatoria. Es decir, cuál sería el marco general, el objetivo general de la convocatoria. Y también, aterrizando más y concretando más, qué temas o líneas de acción se priorizarían. Es decir, qué ámbitos, qué necesidades, qué recursos, qué deseos, qué capacidades o sobre qué grupos poblacionales queremos o estamos más interesados en trabajar para así conseguir los objetivos generales que nos marcamos. Ya para finalizar, el último paso sería el noveno, que consistiría en la puesta en común y devolución del diagnóstico a la propia población o al propio territorio con el que hemos trabajado, con el que hemos dialogado y sobre el que hemos elaborado el diagnóstico. Se trata básicamente de hacer público y de compartir un conocimiento que hemos generado, como es el diagnóstico, y que al provenir de la propia comunidad ha de ser revuelto a dicha comunidad para así hacerla conocedora de sus resultados y poner en valor y reconocer las aportaciones que han hecho para poder elaborar este diagnóstico. Básicamente se trata de elaborar y difundir habitualmente un documento que sea accesible, que se pueda compartir en la convocatoria y que ayude a contextualizar las propuestas y hacer una devolución dialogada, participada, por ejemplo aconsejable hacerlo a través de un encuentro presencial que facilite la interacción y el debate entre el equipo motor y la población y además esto nos ayudará a la mediación inicial del laboratorio ciudadano. Os recuerdo ya para finalizar que tenéis a vuestra disposición un documento con ejemplos de diagnósticos reales llevados a cabo y que utilizan diferentes técnicas, además técnicas fuera de las clásicas que quizás os puedan servir de inspiración y que en este mismo documento disponéis de un ejercicio que si lo lleváis a cabo os puede ayudar a planificar la realización de vuestro diagnóstico. Esto es todo, muchas gracias. 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 Gracias.